a ver si te va a cambiar el cuerpo que tú eres joven, Juanca ¿hay alguna soltera por ahí o qué? oye, si alguien quiere algo con Juanca o quiere conocerlo así no me hacía entrevista en la concentración ahora lo entiendo todo oye, me parece maravilloso que estamos hablando de la multa y Juanca nos enseñe caldo de patas de pollo de Perú es que esto es el directo esto es el directo para nuestros hundidores y hundidoras ahí está estas son cosas del directo, tronco oye, Juanca después de comerte la pata de pollo, ¿qué piensas? del tema de Antonio David y de los coches de Fast and Furious y parece que están persiguiendo al Torete vamos tú te crees que eso es normal, tío es que además, de dos puntos no se considera grave qué vergüenza, tío así va España oye, podríamos hacer una parodia con Antonio David Juanca del cine Kinky con el Torete y el Vaquilla ¿qué te parece eso? la estanquera la estanquera de Vallecas se las ha tragado todas el cine Kinky no, pero escúchame una cosa hombre, tú no te acuerdas de esa película tú eres el Vaquilla lo que nos estás regalando aquí gratis escúchame no cobro escúchame no, pero que te digo que en el programa ese Juanca y Enrique dijeron que que no sabían 100% si era él que a lo mejor podía ser mira, mira mira lo que te ha puesto aquí un comentario a ver dónde está que lo busque que no se me escape David no sé qué aquí David Durán ponlo en la pantalla hombre mira lo que me han puesto ahí ¿qué pone? dímelo dímelo David Durán González y parecía tonto el notas por eso digo que hay que aceptar las críticas un poco sorprendiendo mira, te digo una cosa Juanca, cuando tú has ido o sea, cuando David ha ido tú ha ido 20 veces eso que lo sabes fíjate fíjate si el listo que está preguntando por sortera y no está preguntando a ver si hace falta algo para pintar ahí está sí, sí ya te digo yo es verdad es verdad Juanca tú eres pintor deberías darte promo tío, tú en Granada con la gente que te conoce ya y tal estoy seguro que mucha gente que te conoce ya de Granada que te podía dar ahí un currito tío a ver ¿hay alguna que tenga el piso sin pintar por ahí? hombre, buena mezcla lo que estás haciendo ya está más hasta los pájaros de un tiro la brocha la llevo yo corta, corta, corta cambia de tema el coche el coche ante el David sí, cuidado que va con la brocha pero tú eres de brocha gorda de brocha fina bueno, ahí ya no vamos a entrar en detalle a ver Enrique por favor pon orden aquí el coche vamos a ponernos serios que si no van a decir este de dónde ha salido no, no, no Juanca que está subiendo la gente bebe más sí, sí, sí dale, dale ahí caña dale Chupito come patas de pollo de esas corre venga escúchame el tema del coche que es de esto que vaya locura esto es típico de aquí de Perú mira vino vino dulce que tiene poquitos grados tiene 7 grados y está que te cagas pero escúchame ¿tiene sabor a higo? es de higo sí ¿te gustan los higos o no? hombre no lo sabes tú bien si es que me tiras de la lengua tío mira chinchín con mi cámara oculta ahí está venga chinchín mira hemos visto la mano de la cámara oculta deja la mano puesta deja la mano chinchín con mi cámara oculta uy mira qué bonito has visto una blanca y otra morenilla está en Perú macho oye oye Juanca Juanca te lo estás pasando pipa en Perú yo me lo estoy pasando de PM tío escúchame escúchame te vas a subir encima de un caballo una llama de esa un taxi llama me han dicho que se llaman taxi llama anda no me recuerden las llamas que ayer casi me escupe una tío porque le hacen un selfie y fíjate que una llama cuando te escupe dicen que te quedas cargo ¿sabes? y ya lo que me faltaba a mí que me escupa una llama tronco bueno y Juanca te está gustando mal cuando me dijo me dijo Enrique que eras pintor yo pensaba al principio que pintabas cuadros tío tiene pinta tiene pinta es verdad digo yo hostia a lo mejor pinta cuadros en sus ratos libres y tal ¿sabes? si te lo digo en serio yo pensé eso pero tú me ves a mí cara de un pintado de cuadros madre mía si te pongo un bigote de esa sin rizado eres como Dalí tío pero pero ¿para qué piensas que yo pinta cuadros tío? no pero es verdad chicos no la verdad te digo una cosa no no yo no me pierdo ni un no me pierdo nada de los vídeos no te pierdas el final del vídeo porque es lo mejor tronco no 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 voy a perder nada si a mí me gusta verte hasta en un avión tú tranquilo Juanca pero Juanca te lo digo aquí delante del mundo dame material porque cada dos días me gusta ver tu tu aventura allí ve grabando video blog has hecho el del avión que te dé material si he ido al zoo para que tú tengas material que me gasté siete soles siete soles míos y siete soles de la cámara oculta catorce soles para darle el material carismán pues no no esta noche a las diez y media tengo el tercer sí sí Enrique reaccionaba a él como me salga bien la entrevista que parece ser que todo va encaminado a la madre de Chabelita vaya a alucinar va a dar la vuelta va a dar la vuelta por toda España cuando tú estabas en España a Isabel Pantoja también no va mucho la verdad yo la que os digo a la madre de Isapí que ella es peruana y vive aquí en Arequipa pero hay que decir Juanca pero nos puede explicar tu plan cuál es cloroformo secuestrarla como el rollo no sé algo me tengo que inventar pero esa mujer la saco yo en mi canal es murdo o sea tiene que conseguir escúchame una cosa Juanca ves disfrazado de llama no te atrevas a tocar el timbre disfrazado de llama de llama hazme ese vídeo escúchame 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 eres un españolito allí tú allí eres un caramelito claro vamos a dejarnos de tontería eres un latino un latin latin lover ¡Ay papito! oye pero Juanca escúchame ahora fuera de broma escúchame Juanca métele el rollo de que eres un youtuber famoso aquí que le estás buscando entrevistas para España para hacer unos preliminares tal ya está unos preliminares madre mía cómo suena eso tío unos preliminares qué fuerte eres carismal tío unos totales unos totales con la cabeza como la tengo tío unos totales que vaya allí o sea me está diciendo que vaya a la casa de la madre de Isapía a decirle que quiere unos preliminares pero por favor tío unos totales tío unos totales Juanca por favor eres fortísimo tío bueno pero Juanca escúchame lo mismo lo mismo para darte la entrevista tienes que lo que te pida ella igual que arreglar una tubería por hoy te va a decir que la desataque o algo ya le he hecho ya le he hecho yo desatacado hubo ese en el limpio tubería aquí tengo yo desatacado del bueno madre mía la risa la risa de Juanca tío yo como voy a entrevistar a esta señora ahora con seriedad con seriedad no me macho toma de seta caro español jajaja 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 disculpa pero es que no podemos hablar ninguno de los tres escúchame es que el carismán me contagia la risa tío escúchame voy a coger voy a coger a voy a coger este extracto voy a subir Juanca Bloch tiene un plan para entrevistar a la madre de Isabelita ya son cierne que no jajaja 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 como no escuche la chica abuelita de donde vamos a acabar los tres jajaja en el calabojo allí los tres vamos a acabar vamos a acabar un dios chile si un dios como el programa un dios oye que son las 8 y 20 que enrique también ahora hace doblete enrique si si a ver como a ver como tengo que cambiar el chip tengo que cambiar el chip vamos vamos si vamos a ponernos serios ya este es un programa serio chavales ya está bien ya está serio ya estoy imaginando la imagen de este con la madre y yo no sé si voy a dormir esta noche jajaja jajaja pero si es pero si es un callo tío jajaja 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 joven que yo la he visto tío un callo tronco jajaja 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 tío pero no diga eso joder Juanca Juanca no diga eso por favor que luego me sacan riendo me esto ya me ha pasado yo no me pasa mal tío Le falta el respeto a la gente que no, desgraciado o algo así. Nos buscarán a los problemas. Enrique, explica que está risa nerviosa, a ver si tiene cojones. No, ahora no. Joder, macho. Esto es inexplicable ya. Y seguro que el cabrón la entrevistará y le dirá guapísima, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Guapísima reina, seguro. Lo malo espero no acordarme de todo esto cuando hable con ella. Si no te va a dar un ataque de risa. No, lo malo es que esté suscrita a Úndeme y se lo vea entero. Bueno, por si acaso que sepan que esto es en plan de coña. Era una parodia. Es una parodia de Carismán. Es una parodia, sí, sí, sí. No, no, es... Joder, no. Aquí en España, callo, pues está muy rico. A mí me flipan los callos, ¿eh? Totalmente. Anda que no. Anda que unos callos bien hechos, madre mía. Y pies de cerdo. Unos callos madrileños. ¿Y los pies de cerdo se llevan mucho por ahí o no? Aquí comen de todo. Sí, ¿no? Aquí... No, pero perros... Si os coméis las cobayas no vais a comer pies de cerdo. Hombre, los perros no los van a comer, pero vamos a comer. No, las cobayas. Yo qué sé, por ahí en China dice se comen los gatos, yo qué sé. Por preguntar. Comen los cuis, que a lo que tú le llamas cobayas, los suris, son los gusanitos. Sí, pero escúchame una cosa. Ahora fuera de broma, Juanca, yo lo he dicho en mi directo, por si alguna vez te llega, yo no me comería eso nunca. Me da mucho... Me da mucha pena y me da mucho respeto, tío. No podría comer... Los monos también los comen aquí, ¿eh? ¿Ves? Se comen los monos. ¿Ves? Y en China, un plato muy habitual son los ojos de mono, que es aún más raro. Porque... Si te comes la carne, mira. Pero si te comes el ojo, ya es raro. Claro.